A pesar que el Banco Central de Nicaragua registra una tendencia de crecimiento positivo respecto al 2020, se reporta una disminución en los flujos de dinero recibidos desde Costa Rica y Panamá, según el informe de remesas del cuarto trimestre del 2021. Según el informe de remesas del Banco Central de Nicaragua del cuarto trimestre del año 2021, se registró una disminución en los flujos de dinero recibido de Costa Rica y Panamá. Pero en términos interanuales, el Banco Central de Nicaragua precisa que en remesas el año 2021 Nicaragua totalizó 2.146.9 millones de dólares, incrementándose hasta un 16.0% con respecto al año 2020. Sin embargo, las mismas cifras del Banco Central reflejan que en el año 2021, las remesas procedentes de Costa Rica totalizaron 268.7 millones de dólares, que significa 1.4 millones menos que lo recibido en el año 2020. Pese a esta baja, la Nación del Sur continúa manteniéndose en el tercer país, emisor de divisas hacia Nicaragua y el principal destino de migrantes nicas. En el caso de Panamá, las remesas enviadas en el año 2021 fueron 69.9 millones de dólares, mostrando una disminución de 2.8% respecto al año 2020, que fue de 71.6 billones de dólares. El fenómeno puede ser, según expertos, que muchos migrantes de Costa Rica y Panamá decidieron buscar mejor vida en Estados Unidos, siendo el principal emisor de remesas, enviando a Nicaragua en el año 2021 1.370.4 millones de dólares en relación con la distribución departamental. El flujo de remesas recibidas en el año 2021, el 71.0% se concentró en seis departamentos del país, como Managua, Chinandega, Matagalpa, Estelí, León y Nueva Segovia, según datos del Banco Central de Nicaragua. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.